hola amiguitos cómo están les saludas les saludo cómo están quería compartir con ustedes estoy cocinando unos vegetales en la barbecue algo muy rico y algo saludable para la familia estoy compartiendo con ustedes un rato aquí en mi yarda aquí descansando bueno todo el mundo estamos descansando yo les deseo de todo corazón si no tienen nada que hacer afuera en la tienda donde sea no salgan quédense en casa cubran cuiden a los suyos que yo cuido a los míos les quería saludar este día si no le han dado like a la campanita denle like a la campanita y suscriban se para más vídeo más adelante cuídense los quiero bastante tengan bonito día